Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Yo-Kai Watch y seguimos aquí en el bosque Este super chungo con el señor ese de la Máscara, el camorro o como se llame Bueno, la máscara, no sabemos si es una máscara o es que Tiene la cara blanca, yo que sé tío, pero da muy mal Rollo, es esto de aquí lo que necesitamos Vale, voy a hacer, me da que nos vamos A enfrentar el aquí, eh, porque tiene una pinta Yo-Kai que no puede Con ella, oye, que te parece si Utilizamos esto como remo ¿Has encontrado una rama firme? Eso creo, tiene buena pinta, ¿verdad? Y tanto que sí, tiene la forma perfecta Entonces ya podemos construir la base, yu-hu Vale, joder, que si tiene la forma perfecta Chaval Baja la voz, o que, oh, tienes razón Eres un escandaloso, Sim Desde luego que poco cuidado Oh Diablístico Diablístico el camorro, es que es que es un Yo-Kai de todas Todas, tío, os estaba esperando Diablillos ¿Ves? Fijaos que hasta el Yo-Kai Watch está ahí Madre mía, vaya susto Estamos atrapados ¿Y ahora qué hacemos? Pues combatir Oye, Shin El rarito este no es un hombre Es un Yo-Kai ¿Qué? ¿Cómo? Ala, tienes razón Aunque eso no cambia nada Basta, chachalos Voy a enseñarlo Que es bueno, diablillos Pero no nos queda Pues no nos queda otra Tenemos que luchar, Shin Vale Chachalos Voy a llevar a saco Se acaba de sacarlo Vale, este es jefe De todas, todas Vale, vale, vale Nada, empezar el combate Tampoco tenemos mucho más que hacer Sinceramente Voy a poner un metido fuerte Te toca ¿Cómo te toca? ¿Qué es eso? Wow, wow, wow Oh, nos saca Nos saca otro Yo-Kai, tío Y no cualquiera Que este tío es de nivel alto, eh ¿No le podemos poner la marca? No, no, parece que le podemos poner marca No, no, le intento Le intento poner la marca Pero no me deja, o sea Wow ¿Qué me cuentas, tío? Vamos a sacar a este Venga, va Hostia, loco Con qué facilidad, ¿no? Vale, vale, vale Tú, muérete aquí, muérete aquí Vale, venga, 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 venga Buscando camorra Hostia, tío Buenas, tolinas Que mete aquí el señor, ¿no? Bien, 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 bien Hostia, tenemos que moverlos a todos Venga, bien, bien, bien Y... ¡Dorre, mi! Dolor endiablado Vale, bien, bien De momento estamos esquivando Un regalito, ¿qué es? Ah, vale, es un... Vale, vale, vale Pues ahora lo pillaremos Vale, vale Vamos a poner esto así Está aquí, está aquí Venga, vamos ¡Buf! ¡Chaval! Pero mira qué hostias Si es que casi me lo mata, ¿eh? Vamos a ver Está aquí, está aquí, está aquí Vale, rapidito, rapidito, rapidito Bien, 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 bien Hostia, pero este chaval Mete muy fuerte, ¿no? Vale, vamos a cambiar este por este Venga, vamos, vamos, vamos Ahí estamos Que este seguramente Igual mete más, ¿sabes? Venga, por lo menos Lo espiritará o algo, tío Te toca, guau Es que cuando saco uno de esos Y además, fijaos, ¿eh? Que si intento ponerle No puedo... Ah, de hecho lo que hace Es sacármelos de... ¡Claro, claro! ¡Me los saca de aquí, tío! ¿Y puedo hacerle algo? No, no puedo purificar Y ya me los saca... Claro, ya decía yo Digo, si es de los míos Ahí voy, tío Pero no consigo... ¡Darle! ¿Por qué no le puedo dar? ¿Ahora? Sí, sí, ahora Me va a reventar todo esto, ¿sabes? Moveos rápido Casalano, bien, 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 bien Uf, chaval Vale, pero me la mata igual No, 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 no Igual lo que tiene que hacer Es darle a la bolita esa, tío Yo que sé O hacerle daño No tengo ni idea, tío Vale, venga, vamos, vamos Hostia, hostia Esto estuvo aquí Esto todo me lo revienta, ¿eh? No voy a poder moverlos No voy a poder moverlos, chicos Moveos ¡Rápido! Bien, uf Hostia, chaval Buscando camorra Claro, te lo saca de tu... Tío, 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 tío No puedo ir tan rápido, ¿sabes? Vale, madre mía, madre mía Vale, vale Sal, 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 sal Venga, bien, bien No puedo ir tan rápido, tío Te otorgo ¿Qué me das? No, no, vale Vale, creo que el donut va a ser para Casanovo Venga, rapidito Pero claro, no quiero moverlo ahora Porque seguramente nos va a hacer un ataque Así que... Vale, que está haciendo espiritar, ¿no? Vale, me acaba de espiritar a uno Qué bien todo Vale, rapidito Venga, rápido, rápido, rápido Antes que se ponga a hacer un ataque Vale, ya está Desespiritado Vale, perfecto Esto es lo que yo quería Ya está Venga, coge todo tú mismo Chundatach La cosa es que no nos pegue Hostia, chaval No está duro ni nada este señor Pero bien que estoy aquí con mi... Con mi blancacone Metiendo pollinas Buah, mira, Bel, te toca Vamos a ver un poquito qué pasa Porque claro Cuando intento hacer así No pasa nada Oh, no sé qué ha pasado Se ha ido Vale, se lo habremos cortado O sea, lo que había que hacer Es pegarla full No tiene más Pues mira, será que Antes no conseguimos pegarle Todo lo que me hubiera gustado Venga, es un aura Que quiero quitar al... Al casanovo de ahí Uf, casanovo, chaval Uf, casanovo Es que no quiero tenerlo ahí en medio Porque se lo va a cargar, tío Vale, creo que toca Hacer un animáximo aquí No No, rápido Oh, se lo ha cargado, tío Porque esto nos revive, ¿verdad? Buah, buah, buah Verás Se lo hace en armónica Muévete, muévete Y muévete Muévete y... Claro, es que no puedo sacarlo Porque está el otro en el otro lado, ¿sabes? Vale, buscando camorra Muy bien Ahora sí que podemos sacar esta aquí, ¿no? Venga, va Algo es algo, chicos Venga, vamos, vamos, vamos La cosa es que protejamos... Ya está, ya está Pucha, va el camorro este, tú Vaya, vaya, ¿eh? Vaya... Wow, 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 wow Que se nos ha muerto Que se nos ha muerto, que se está haciendo algo raro, tío What? Cabrón se transforma en su verdadero ser ¡Hola, chaval! Extermino diabólico What? Y no puedo ni moverlo O sea, me lo como de todas, todas ¿Sabes? Ahí está, se acaba ahí Ahí se queda What the fuck Es demasiado fuerte Ya me rendiré Patitas fríasas Ya, 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 ya ¡Ata! ¡Ay! Qué tonto eres, Yvanyan Yvanyan no ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eh, chico! ¿Eh? Oh, este me suel... Este no es el que salió al principio del juego Como en unos monitores o algo así Usa esto What the fuck ¿Qué es eso, tío? Oh, es otro Yo-Kai Watch Esto es... Un nuevo modelo de Yo-Kai Watch El Yo-Kai Watch Sueños El Yo-Kai Watch Sueños What the fuck ¿Y esto qué es lo que hace, tío? Estoy perdidísimo ¡Oh, wow! Blaster Yo-Kai ¿Le vamos a disparar a nosotros? Sería muy tope Con vosotros el último modelo del reloj El Yo-Kai Watch Sueños El Yo-Kai Watch Sueños Tiene una nueva función El enlace sueños Esta función te permite enlazarlo Con un montón de objetos de enlace ese No sé lo que es Pero bueno, da igual Utiliza el enlace sueños Con el Blaster Yo-Kai Y gana ventaja en combate Con ese reloj Podrás luchar junto a tus amigos Yo-Kai Oh, por eso en el Yo-Kai Watch nuevo Disparan en el 4 Te hará el poder necesario Para derrotar a tus enemigos ¿Y luchar junto a ellos? ¡Hala, qué guapo esto, ¿no? ¡Está bien! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué dices? Yo-Kai Watch Sueños ¿What the fuck? ¿What the fuck? Acabo de ver que tiene un ojo abajo Tío, se parece un poco al Al Babamandra O como se llamara Vale, pero mis Yo-Kais están Todos reventados O salen todos bien No, salen todos bien, vale Os presento el nuevo objeto Del hace sueño El Blaster Yo-Kai Para utilizarlo Toca el icono del Blaster Cuando esté disponible Equipa el Blaster Con la medalla De un Yo-Kai suplente La munición del Blaster Dependerá de la tribu de la medalla ¡Oh, qué bueno! El modo disparo del Blaster Se decide Girando la rueda Oh, modo rival Vale, dispara Pulsando A-L-A-R-E O-A O lo que sea, vale El modo amigo Hace que sea más fácil Conseguir la amistad del Yo-Kai Oh, qué gracia El modo rival Inflige daño al enemigo Apunta y dispara Si la amistad no es posible El modo rival Se activará automáticamente Vale, perfecto Vale, ¿qué tengo que hacer? Aquí a Blaster, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, vale, vale Ponemos a... Este, por ejemplo ¡Misterioso! Vale, y ahora... Vale, no sé que estamos Ahí Modo rival, vale Muy bien Ah, tengo que darle a eso, ¿no? Vale, vale, vale Tía, es complicado esto, ¿eh? Hay que tirarlo con mucha premeditación, ¿sabes? Oye, está gracioso, tío Vale, chunda-tach se me ha muerto, ¿tú? Pues lo tenemos un poco mal, pues Sin chunda-tach aquí A ver, tenemos algo para revivir, ¿no? La medicina asquerosa era, ¿no? Objetivo, no Espera, 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 espera Moveos Vale, objetos Medicina asquerosa A ver si me acuerdo dónde estaba eso, ¿sabes? ¿Dónde está la medicina asquerosa? Medicina asquerosa Esta de aquí Chunda-tach Ahí estamos Y ahora lo sacamos Porque es que si no Lo llevamos un poco más sin chunda-tach, ¿sabes? Vale, esto aquí Pum, pare, pa, 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 pa Vale, 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 vale Ahí a curar Tú ponte aquí Y tú ponte aquí Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Wow, 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 wow Esto se ha puesto malo, chicos Esto se ha puesto malo Lo siento, tu compañero Te vas a comer todo eso Tu compañero se lo come Tu compañero se lo come Tu compañero se lo come Vale, vamos a poner de momento a Blanca Cone aquí Uf, mal Madre mía, tío Es que está todo el rato tirando habilidades ¿Sabes? Es un pesado de la hostia, ¿eh? Venga, vamos ahí Vale, 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 vale Tenemos que mover esta aquí Y en cuanto me dejen a Blanca Cone arriba, tío Ahí estamos Venga, vámonos Uf, ya puedes empezar a curar, ¿eh? O sea Tengo que pasar a Animaximum de este, sí Pues que empiece a curar Porque, vamos Estamos muy mal, ¿sabes? Eh Ahí estamos Vale, venga Mete a Animaximum, por Dios Ahí estamos Perfecto Vale, todos bien curados Ya está Uf, chaval Uf, qué pesados, ¿eh? Vale, ahora este lo ponemos aquí Este lo ponemos aquí Y este lo pasamos aquí Ya está Ya lo tenemos con la formación como tiene que estar Ahora sí, a por él a tope De hecho, y tanto que vamos a ir a por él En cuanto haga el especial S Le vamos a meter el Blaster a full Y además se lo voy a meter con este ¡Oscuro! Venga, vamos a por él Sí, ya sabemos que Oh, el alto Pon el alto, hombre Que tenía pinta que es para hacer más daño o algo Ah, este es más rápido Este es como un sniper, tío Y tengo que esperar a que se cargue, ¿veis? Toma Toma ¡Qué guapo! O sea, cada uno tiene su Su propio tipo de disparo, tío ¡Qué gracia! El fusil oscuro, ponía ¡Qué gracia! Diablístico Genial, me lo esquivo Venga, vámonos Oh, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Objetivo, objetivo, objetivo ¡Pegadle a eso a tope, chicos! ¡Pegadle a eso a tope! De hecho No, con esto no podemos darle, ¿no? Sí, porque está en todo el centro, tío Venga, vamos Venga, vamos, vamos, vamos ¡Mételo! Venga, patita brillante ¡Pa, pa, 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 pa! Vale, bien, bien, bien Con esto no le podemos dar, así que Vale, vale, vale No sé muy bien qué tengo que hacer con la bolita esa, tío Pero Supongo que si le pegamos Se la quitaremos o algo, ¿no? No sé qué ha hecho ¡Oh! Se la ha metido en el ojo, tío Vale, vale, vale Supongo que tendremos que darle ya a donde toca ¿Sabes? ¡What the fuck! Definitivamente necesito un curandero para este pobre chaval Porque Porque es que si no, no voy a ningún lado, tío A ver esto En amigo Aquí Hostia, chaval, tío Vale Vale Rápido Buah, se ha cargado otra, tío Qué rabia, loco Venga, mete a Animaximum Que quiero coger eso dorado, tío Venga, venga, venga El combate es más lento Lo digo yo que es más lento que el otro yokai, ¿eh? No, eso no, tío Eso no es lo que quería Se va Se va al objeto A tomar por saco Se ha muerto el chundatash también Pues nada, mira Muérete todo aquí Y no puedo hacer mucho más tampoco, ¿sabes? Así que Vamos a meter alto Pañán mismo aquí en la medalla Uf, chaval Uf, chaval, ¿eh? Vale, venga Pásame Ponme el alto, ponme el alto Ahí, 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 ahí Modo rival alto Esto supongo que le hará más fuerte daño Oh, es como una escopeta, tío Vale, vale Tengo que pillarlo en las esquinas Que estará más parado Vese, ahí le di con más, tío Vale, vale, vale No sé cuánto le habrá quitado eso Pero bueno Hostia, pues le ha quitado un buen puñado, ¿eh? Buah, chaval Exterminio diabólico Troco, troco Venga, muy bien Vamos a sacar este de aquí Y vamos a sacar a este de aquí Vale, ese no lo podemos mover del sitio Porque, claro Ah, nos hace daño, claro Porque están en el Hostia, hostia, hostia Sácalos de ahí Claro, les hace daño Por estar en la zona esa, tío Buah, chaval Si lo llegas a ver antes Vale Objetos, no Objetos, objetos Aquí Ahí Vale, vale, vale Tenemos que meterle rápido, ¿eh? Vale, tú mueve este de aquí Y tú ponte aquí Teníamos que haber hecho al revés Porque estoy defendiendo con uno que no ¡Que me la ha cambiado de lado! ¡Me la ha cambiado de lado! ¿What the fuck? ¿Habéis visto que me la ha cambiado de lado? O sea, no es cosa mía Que me la ha cambiado de verdad De la buena, ¿sabes? ¡Mira! ¡Que se queda ahí! Pero se da guarro No, tenemos que revivir a alguien, tío Tenemos que revivir a ChundaTach Como sea Vale, de estos cual es ChundaTach Porque Vale, no sé a quién Vale, es ChundaTach Vale Sal ahí Ya necesito a alguien que la defienda Porque si no me la comen ¿Sabes? Dios mío Voy a hacer esto rápido Porque como no lo matemos ya con esto No sé con qué lo vamos a matar Le vamos a meter Con Blancacone A tope Venga, misterioso Buah, chaval Que me salga el alto Por el amor de Dios Bueno, el normal Venga Vale, me tiran solo los discos esos, ¿no? Vale, vale, vale Uy, se nos ha comido Venga, nos da un disparo más Ahí estamos Vamos Dime que te lo cargas Por el amor de Dios No, pero lo ha dejado Vamos Me cago en la leche Y justo lo muevo al sitio, tío Vale Objetos, objetos Vamos a curarlo con lo que sea, tío Ven, amigos A ti Tengo que curarlo con lo que sea Porque si no se me muere ahí, ¿sabes? Puf, 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 chaval Vale, venga, venga, venga Aquí ¿Qué me has tirado? Un algo Oh Oh Píllalo, 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 píllalo Vámonos Vámonos Métele Dos remis Quítate de ahí, anda El mío tendría que estar disparando el blaster ese ya De una vez Ahí estamos, ahí estamos Cárgatelo Oh, chaval Qué combate más chungo, eh Me cago en la leche Uf Vaya tela, tú Vaya tela Me los ha reventado Pero como si fueran de papel de fumar, eh O sea Vaya tela, chaval Qué paliza Está claro que necesitamos un curandero de rango alto Porque al chundatach A ver, cura y tal Pero es que Se muere Se muere solo, tío Se muere prácticamente solo No puede ser Supongo que tendré que retirarme por ahora Sí, por favor, pirate Por ahora, dice, ¿sabes? Este no será el jefe final del juego, ¿no? Porque, madre mía Vaya Vaya Toyinas, tú Nos hemos librado de él Lo conseguimos Y el ataque ese que te cambia Es como que te enfoca uno Y donde lo muevas Vas por él, tío Es muy loco, eh Es que estamos hechos Nos diablillos El yo caigo a sueños es increíble Me encanta Pues no sabía de la existencia de ese modelo ¿Cuándo habrá salido? No había oído nada sobre esta maravillosa función ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no le preguntan mejor al tío que nos lo ha dado? Buena idea No tengo ni idea de quién es Pero deberíamos darle las gracias Se ha pirado Obvio ¿Eh? ¿Qué esperabais? Pues parece que se ha ido sin dejar ni lastro No puede ser No puede ser Pero se habrá ido Tengo tantas cosas que preguntarle Para empezar ¿Me puedo quedar con el reloj? Porque me ha arreglado algo así Sin conocerme de nada No te ha pedido Eh No te ha pedido que se lo devuelvas Así que seguro que quiere que te lo quedes Pero No nos olvidemos de lo importante Al fin podemos construir la balsa Llevemos los materiales a la base secreta Vamos Es verdad Vamos Por fin tío Tengo que volver a mano Tengo que volver a mano O sea Tengo que darme toda la vuelta Aquí como un subnormal y todo ¿Qué dice? Buah Espérate Igual hay alguna salida por aquí cerca ¿No? ¿Algo? Igual hay algo por aquí Me deje salir más rápido O hago una movida O yo que sé Pues no tiene mucha pinta Señores Hay que darse toda la vueltita Qué rico Me parece Majestuoso eso Tener que dar toda la vuelta Es Me apetece mogollón ¿Sabes? Tengo que estar aquí bordeando Como un subnormal Hasta que encuentre toda la salida Vale Por aquí Pero lo bueno es que ahora no tenemos Al camos rodando por saco O sea No tenemos que estar esquivando a nadie Pero Pero oye Me podría sacar directamente ¿Sabes? ¿De qué tenemos que salir? Vale Sácame Sácame directamente Y ya está Bueno Pero aquí podemos salir ya directamente ¿No? Sí Pues ala Venga Hasta luego Vale La cosa es ¿Puedo cruzar el río? No Vale Pues entonces tenemos que ir por arriba ¡Ah! ¡Qué rabia tío! ¡Qué rabia! Que bueno Igual que si seguimos por aquí Ya llegamos arriba Pero Pero da rabia igualmente tío Vale Ese tío ya lo tengo Así que no me voy a molestar En pillarlo Pa 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 Pero sí que voy a tener que subir de nivel los yokais o algo eh Porque es que me los revientan Con mirar tío O sea Me miran y me matan tú Vaya Vaya las hostias Que me ha metido el camorre Se ha transformado tú Que bueno Ya me diría de vosotros Que igual es que te tiene que reventar así En plan Medio fácil ¿Sabes? No lo sé Pero no creo Porque si me tenía que enfrentar a él y ganarle Buf Y me he perdido un montón de medicina Y la guarrada de las medicinas Que no puedes comprarla en ningún lado Que yo sepa ¿Sabes? Vale Por aquí Base secreta la tenemos al lado No hay problema Pam pa 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 Venga va Vamos a hacer la maldita Balsita de una vez Que no vea Casi morimos aquí Para hacer una balsa ¿Sabes? Chocobarritas Que no se entrellivanían ¿Qué hay aquí? Voy a coger los objetos ¿No? Ya que están Cacavetes barrapiñados Pues muy bien Y tenemos que hacerlo aquí No Dentro de la De la Esta Va a hacer la balsa Yo haría la balsa más bien fuera ¿Eh? Yo no digo nada Pero hacer una balsa aquí dentro No me parece buena idea No sé Como será para mirar los materiales y eso Bueno pues nos ha costado Pero al fin tenemos todo lo que necesitamos Sí Vamos a revisarlo Todo por si acaso Vale Vale Las partes de la balsa Vale muy bien Y la comida Pues sí Está todo listo para empezar Venga Vamos a ello Sí señor Oh De verdad Vamos a hacer la balsita y todo Qué guay Qué pros Madre mía Pon los leños bien juntos No queremos que entre el agua Entendido Buen trabajo chicos Seguir así Sí Mira tú durmiendo No Míralo Oh Qué guay chaval Qué pros Mira el otro ahí Incluso Madre mía Ya casi está No estoy imaginando Montados en la balsa Qué flipe Madre mía Vais a acabar en el fondo del río Lo digo ya No se importa si me tomo un descansito Para comer Eh 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 Esa comida no eh Ni se te ocurra Allí venían Esa comida es para después A menos que quieras ir otra vez Al bosque a conseguir más Vale Vale Esperaré Pobrecito Cómete una chocobarrita Solo tenemos que alzar la vela Y ya está La balsa está lista para zarpar Oh Qué pros Madre mía Parece que lleven toda la vida Construyendo barcos Qué emoción La balsa de Makisim Está terminada Ya te digo tío Bueno ¿A qué estamos esperando? En marcha Sí Que empiece la aventura A tus padres Le parece bien Que hayas montado una balsa Y te vayas a tirar río abajo Pregunta así tonta O sea Así en plan ¿Quieres preparar la balsa? Sí hombre Oh Que espérate Que esto se mueve Antes de montarte Segúrate de que la embarcación Está a punto Hay tres partes Que podrás cambiar La balsa La vela Y el remo Además de eso También podrás elegir La decoración Consigue todas las partes Y será la embarcación Más chula de todas En serio Voy a tener que ponerme A conseguir partes Para la balsa No me parece Este juego tiene Demasías cosas Para hacer Me parece O sea Demasiadísimas O sea Me parece que es exagerado Que prácticamente en cada capítulo Nos sale un tutorial De algo nuevo Tío La durabilidad Te indica la resistencia Que tiene la balsa Intenta no chocarte Vale El manejo Es la facilidad de uso Y la velocidad Ya sabes lo que es Modifica las partes Y deja la embarcación A tu gusto Como estricta Podremos salir de aventura Bueno Ahora mismo No tengo partes O sea Preparar la balsa No tengo partes O sea Tengo las partes Que tenemos Y ya está Así que Nada Empeza la aventura ¿Quieres estar para allá? Sí por favor Vale Prepárate para remar Desliza el lápiz Por un panel táctil Para ir a la derecha Desliza el lápiz Para el izquierdo Vale muy bien Trema siempre Hacia el lado opuesto Al que quieras dirigirte No te líes Si la durabilidad Llega a cero La balsa La balsa de aventura Terminará Que fracaso Si algo te bloquea el camino Avise a tu acompañante Yo caí Pulse el botón A Para atacar Está muy bien Lo de pulsar el botón A Pero ¿Sabes qué pasa? Que el botón A Mientras uso la pantalla táctil Pues no me parece muy bien ¿Sabes? Porque está en el lado opuesto De la consola Estoy usando el lápiz ¿Sabes? Hay orillas en las que Podrás bajarte de la embarcación Explóralo todo Estoy deseando descubrir Todas las zonas Que hay río abajo Bueno Vamos a ver ¿Qué tal es esto? Vale a ver Vale a atacar También podemos atacar Desde el panel táctil ¿No? Vale esto Para ir para allí Vale si queréis Solo recto Claro le doy en el centro ¿No? Porque el centro No me lo pilla como recto Vale tengo que ir así En plan Girándome un poco mal ¿No? Ese rápido de ahí No me inspira confianza Yipa 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 Pero esto no gira Solo gira la balsa La balsa sigue igual Vamos a ver Si podemos pararnos ahí ¿No? Dios El bosque está cada vez Más frondoso y sombrío ¿Y cómo me va? Ah va Aquí bajar Te voy a dejar el botón Hmm ¿Nos tomamos un descanso? Vale aquí hay yokais ¿No? Eso es lo que nos encontramos Bueno no está mal A ver ¿Qué hay? Uy Este creo no lo tengo Toma 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 Yo he pedido el tacto de disparar así Claro en yokai wars 4 Lo que está es esto realmente Es lo que se usa para disparar En el combate Pero claro ¿Por qué no está esto en el combate? Ya está Sería genial poder combatir así Tío Pam Pam ¿Qué es este? Nada que perder Es monete Es bastante majo Vale vamos a tirarle una manzanita de esas del amor Y ya está Preparación Objetos Una manzanita bonita En el rival Y ya está Y a pegarnos con el chicos Tío grande eh Cago la leche Perfección dice Venga A pegar En guardia Mira mira Que va a bloquearnos y todo Pam 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 Joder por la guardia lo hace bien eh Dependidos al mar Y no pone donde va a caer ni nada Bueno pues nada Si no pone donde va a caer ¿Qué voy a hacer yo? Dependidos al mar No sé que ha pasado Pero Pero no veo que haya pasado gran cosa ¿Sabes? Ja 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 La verdad Vale en guardia No sé cuánto le quedará de vida Es que no sé si ponerme con la Con el blaster o guardamelo para todo combate eh Va Cuando antes usemos Antes se recuperará Pam 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 Este es el sniper me ha gustado Oscuro Venga rifle oscuro No es la amistad no eh Bueno pues es la amistad Yo quería hacerle daño Y tal Esto se mueve menos eh Esto no es como el bicho de antes Pam 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 Me llevas A ver si al final No tendría que haberle tirado la manzanita ¿Sabes? Vale pero esto no le hace daño entonces Pues vaya mojona tú Vaya mojona Le he tirado el blaster y ni siquiera le voy a hacer daño Vale objetos Ahí píllalo Venga Venga torrente Espiritando Deja de espiritarte y golpea ¿Por qué les cuesta tanto golpear tío? Haz una maldita habilidad ¿Qué pasa las tienes? No le tira cartitas de dos en dos le hace daño Le podría estar tirando la ventisca Pero no le tira Oye no ¿Por qué me lo mueves? Tú a tu sitio hombre Pam 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 Ahí estamos ventisca tío Madre mía si está duro el tío este Y nada ¿No? Todo el día bloqueando Bloqueando y claro no cae en la vida tío No sé a paso que va A paso que va voy a tener para tirarle otro Otro blaster ¿Eh? Bueno curarme tampoco necesito ahora mismo Así que Pam 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 Metedle duro ahí tío Está duro el pavo ¿Eh? O sea aguanta mogollón las hostias Y esto de perdida al mar no sé ni qué hace tío No sé qué de los estados Pero Ah que les quita los estados que tienen de espiritado positivo ¿No? Vale 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 Pues estoy por usar el blaster otra vez ¿Eh? Vamos a probar ¿No? Total Nos va a durar combate este la vida tío Madre mía si lo llego a saber ni me meto con él Venga vamos a ir Por favor de daño ¿Eh? Nada de Nada de Ya verás que me va a sacar otro corazón Vale bien 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 Modo rival Vas a pillar compi Toma Toma Ya está Fuera muerto Hostia tú Ha costado aquí el amigo ¿Eh? Tío pues no sé si tendría que haber tirado la manzana Igual con lo de amistad ya lo hubiéramos pillado Vete a saber Nunca lo sabremos Porque como lo de tirada la manzana Se va ni con nosotros igual Así que Mira qué pintas tío Nada que perder se acerca No tengo nada que perder Así que seamos amigos Quiero sentar la amistad Sí hombre ¿Por qué no? Con lo que me ha costado matarlo Nada que perder Uy Porque lo pone así en plan En plan andaluz raro tío Nada que perder ¿Qué más da? Venga va Aguera la medalla Y nos vamos de aquí Que vaya con batito largo de narices Tío Madre mía chaval Vengámonos con la balsita Madre mía ¿Tengo que llegar hasta allí al fondo? Me lo estás contando en serio Me puedo llevar la vida Para llegar allí ¿Sabes? Cuesta mucho que gire O sea tienes que darle un montón Para que gire mínimamente tío Vale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Se va a chocar No Vale 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 Venga vamos por aquí Ataca ataca Es que es difícil No puedes atacar al mismo tiempo Que estás con esto tío Vale voy a pasar de la de esta Y voy directamente Para bajar el río Y ya está Es que lo tengo que ataca Sí pero es que lo de atacar Lo tengo que tomar por saco ¿Sabes? Vale genial No vamos a atacar Por lo que veo Ah que puedo hacerlo Espérate que puedo hacerlo Con los Se ha acabado tonterías Claro el IR me deja hacerlo también Yo pensé que el IR Solo lo tenía puesto ahí Para que supieras que es izquierda o derecha Que lo puedo hacer con los botones Loco O sea mira Mira si voy rápido así chaval Puah Esto tiene que ver Ve si puedo hasta pegar al mismo tiempo Venga fuera de aquí Vamos 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 No no Para allá no ¿Qué me dice? Lo estaba dando yo Si es un normal Estaba dando para lo que no era ¿Ves esto que me recupera algo? Bueno no sé que ha hecho eso Pero bueno Bien ya está El calor aumenta cuando llueva Así que cuidado Buah es que claro Cuando he visto que se podía con los botones Ha sido como mira Se acabó Porque es que además Lo del táctil Tardas en darle Aunque estés con el mismo lado Pero con los botones Es súper rápido Madre mía Ha sido la caña El corazón me iba a mil por hora Pero tenéis razón Ha sido genial Pues con tanto viaje Me ha entrado un montón de hambre Vamos a comer Miau Estaba deseando que lo dijeras Que aproveche Un momento ¿Y yo no como o qué? Que rico No me ignoréis ¿Y mi comida? Mmm ¿Pero qué? Uf Que asco Está muy amargo Toma Whisper Puedes comerte mi parte No señor Si está amargo No lo quiero No seas tiquimiquis Es el sabor de la aventura Es una manera de verlo ¿Ves Sim? Ya no te parece tan amargo ¿Al que no? El sabor de la aventura Tienes razón Ahora sabe miaucha mejor Eso significa que no me vais a dar Ni un poquito ¿Verdad? Quiero recordar que dijiste Que no quería señorito Dije que no quería Si se había amargo Pero si se había aventura Pues Bueno yo diría que Ya hemos recuperado energías Deberíamos volver Me parece perfecto Esperad No es justo Madre mia El bullying que le hacen Al Whisper El bullying que hacen Al Whisper No veas Vale tenemos un Yokai Aquí tenemos otro Yokai Y sinceramente No me apetece Meterme con otro Yokai Deberíamos volver a la base esqueta Venga vamos a volver Y ahora que vamos a ir Río arriba No no nos lleva directamente Vale 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 Lo hemos pasado genial ¿Verdad? Ya te digo Deberíamos repetir cuanto antes ¿Qué me dices? Supongo que esto es una especie de minijuego Donde puedes conseguir Yokais Y objetos y demás Lo estoy deseando Pero me gustaría que la siguiente aventura Tuviéramos algún objetivo Como encontrar un tesoro Una criatura legendaria O alguna movida así O visitar algún lugar misterioso No sé Pero no hay nada de eso por aquí No y no conozco nada Que nos pueda valer Bueno pues si te ocurre algo Que encaje Ya sabes Eureka Está claro donde tenéis Que buscar pistas Para encontrar ese tipo de cosas En fanciedad ¿No? Continua la historia de Night Vale Pues lo dejamos por aquí chicos Y en el siguiente vídeo pues Iremos con Night A ver que es lo que pasa por ahí Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós